pasamos a la sección que lo fue extrañar tan tranqui tan tranqui no estaba la cosa a manos se acuerdan lo que había dicho edwin hace un tiempito atrás en estos días se va a armar un des en tiktok de mí se acuerdan y no va a ser por mí llámame edwin vidente dice así a mí me late que el edwin ya sabía que el rock iba a colaborar pues lo había comentado tal vez no voy a venir a gusto y voy a colaborar porque eso fue lo que pasó estuvieron colaborando los amiguitos me encantan estas coreografías cuando salen cada uno así con un pasito pero no solamente estaban la carol el a gusto y el rock nico también sino también la chica que se besó con rock perdón perdón que se besó con augusto cuando hubo todo ese problema con ayunferro imagínense se aceptaron todos pero la que no le gustó nadita la situación fue a la fer que puso un una historia donde decía en fin los números y por qué lo decía porque a gusto había hablado mal de rock contreras y ella muestra el audio como tenía el audio no sé pero ahí lo muestra y voy y voy prácticamente le dijo el rote es un feo solamente te ajustas con él por los números entonces ella también puso por los números y no quedó ahí porque la verdad ella dijo de que el rock el rock prácticamente no la dejó colaborar con dome me hace entender que es dome porque ella dice hay no con alguien que se sentí incómodo y yo me quedé ahí en su grupo pues puede ser dom porque aunque más se sentí incómodo en la fiesta de que por el lo hay yo lo único que va a decir al respecto no te lo hipócrita la hueá porque bien sinceramente también el rock cuando fue lo de la de la kimberley me dijo así como que hay me siento incómodo con algunas personas porfa quédate conmigo y cuando fui de fui súper leal bueno y me quedé como con su grupito y no me junté con nadie más porque a él le molestaba que yo me juntara con otras personas entonces yo fui de algo y él no fue leal sinceramente y después también dice que no que eso es traición en realidad en conclusión que pasó con rod y carol ya les dije bueno que yo ya sinceramente ya sólo tengo amigos que puedo contar con mí con una mano con la pata con tres dedos y agua yo debí haber seguido los consejos de mi familia y no pero bueno ustedes saben cómo yo me siento en estos momentos pues bueno ustedes saben yo sé que la gente que se pone en mi lugar va a decir nada que ver bueno nada que ver y me la calor bueno no sabe independiente de que la conocía hace poco yo pensé que era leal pero no aparte hace días bueno estaba diciéndome que no sé qué y que no quería que ella estuviera con el y salía ahora como que anda colaborando y es como que es hipótesis hipotenusa no va conmigo ustedes saben desde que me conocen toda la gente de acá de tiktok de instagram desde que me conocen ustedes saben que la hipocresía nunca ha ido conmigo yo me junto con los leales no más amigos así mejor ahora si ahora esto es conversable no las decepciones no son conversables no 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 sé si soy yo bueno yo no entiendo qué onda tú estás quieto sí verdad yo decidí todo lo que onda yo no tengo valor yo no soy así o yo no soy muy real ahhh si al final cae un puta bueno estoy mal de pecillo y dije voy a hacer un live para desahogarme con mis seguidores a las 2 de la mañana después se anduvo burlando con la Flavia con esa go best friend porque esa fue la canción que utilizaron para pues explotar su colaboración los muchachos go best friend, go best friend, go best friend pero los chiquitos dijeron miren miren ahora los que se tiraban son amigos codo a codo que es la canción que están en este tiktok no solo quedó ahí también el rock dijo también me tiene que caer mal soy una persona madura y las cosas se platicaron y siguieron los tweets los problemas de relaciones tóxicas no interfieren cuando dos personas maduras hablan y arreglan los problemas dice a gusto Fer seguía diciendo unfollow de parte de mí y todo mi fandom hasta la caro la metieron yo no tengo problemas con nadie dice alguien le dice no de verdad te seguía porque me transmitías una vibra bonita pero decepcionada de ti que te vaya bien querida y acá el rock da like será que por eso se peleó elifer y le da like no pero en el anterior pero en el anterior no era por eso en el anterior entonces ahora sí creo que fue por la amiga la que salió con a gusto entonces estos dos ahora se mandan mensajes de amor guacho un placer hacer las paces y hablar las cosas que algún día fueron problemas sin sentido me gusta hablar las cosas en persona pero creo que eso es de gente madura siempre se supo que estos dos lo único que les importa son las vistas no creo que lo necesite amiga bueno hoy el rock se pasó bueno 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 si no o sea si hablamos de vistas el rock porque necesitaría vistas en todo caso es a gusto no el rock contreras mmm como que es el segundo más seguido de tiktok no después de kimberly bueno y ahí les estuvieron comentando pues al rock contreras red flag red flag porque era traicionero con la amistad también la metieron a carol a ver a carol dos segundos se conocieron eso les pasa por estar llamándose mejores amigas y todo dos segundos se conocieron y ya se creían mejores amigas ahí le ponen al rock se cayó un ídolo me levanto solo ese error le llegó y es más le llegó porque ella la dejó de seguir también a carol y ellos no la dejaron de seguir siguen ahí no hay problem carol también contesta algunas cosas amo me encanta que todos colaboren que sean profesionales exacto problemas personales de otras personas no tienen nada que ver con lo profesional exacto amigos se aprendió esto se aprendió pero ellos felices y contentos seguían pasándola bien esa noche que será que opinan ustedes a ver dígame el rock traicionero o el rock puede colaborar con quien quiera para esto para esto hay que recordar que no solamente a gusto le tiró a rot o sea a rot también le tiró a gusto diciéndole que era mal hombre que no respetaba a las mujeres y todo eso entre los dos se tiraron cosas y yo creo que ni hablaron mano yo creo que ni hablaron solo se vieron y dijeron ah ya fue porque así son no les importa la vida a la gente pero que vamos a hacer ardillas de mi vida a nosotros me gustó el chisme estamos como ardillas ahí pendientes de lo que hacen no se exalten mucho porque entre estos días seguro que Fer también se va a unir a una colaboración y va a volver a ser amiga del rock así que calmen 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 vamos a ver